Abuelo, ¿quieres más a Mehmet o a mí? ¿Qué pregunta es esa? Amo a cada uno de ustedes de la misma manera. Todos tienen un lugar en mi corazón. Todos son muy importantes. Ay, brujita, ¿no estarás poniéndote celosa? Ven. Qué linda. No, solo preguntaba. Eso, eso. Muy bien. Primo, ustedes parecen dos gotas de agua. Así es, es igual a mí. Que Dios se lo proteja, es un niño hermoso. Ven, cariño, hace tanto tiempo que no amaba tanto a un bebé. No es un bebé, ya está grande. Se va a poner triste si dices eso. Por supuesto que es un bebé. Además es tu primo, debes quererlo también. Bienvenida, hija. Buenas noches. Con permiso. Gumbos. Escúcheme, por favor. Ven con nosotros. ¿Por qué no nos das una oportunidad? Por favor. Nos das. De acuerdo. Solo a él. Ya verás que se adorarán. Serás una gran madre para él. Mehmet, ¿qué estás diciendo? Por favor. Pinar, que en la cocina preparen algo. Los niños tienen que comer. Ven aquí, pequeño. Ven aquí. Ven, hijo. Mira, 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 mira. Mehmet, hijo, escúchame muy atento. Ella es Gumbos, la mujer más importante de mi vida. Y creo que la amarás tanto como yo la amo. Ven aquí, Mehmet. Ben aquí. Ben. ¿Qué pasa? Lo siento. Perdóname. No imaginé que pasaría algo así. ¿Qué pasa? Intento hacer algo bien y sale mal. Siempre he hecho a perderlo todo. Fue mi culpa. Otra vez te hice daño. ¿Por qué me estás haciendo esto, Mehmet? Solo quieres atormentarme. Es que no te das cuenta. Esto no es fácil para mí, Mehmet. Por favor, no me presiones más. No soy la madrastra de nadie y no quiero serlo. El niño ya tiene una mamá. No necesita una mamá. Necesita un papá. Un papá que esté siempre con él. Un padre que esté junto a su madre. Necesita una familia.